Yeah, yeah, Canary Boy Playero Ya deja tu la nebula no tengas miedo Si se amando un guía contigo mami es lo que quiero Si tu quieres padre voy a ser sincero Suéltate la música playero Ya deja tu la nebula no tengas miedo Si se amando un guía contigo mami es lo que quiero Si tu quieres padre voy a ser sincero Suéltate la música playero Dale mambo. Pa' que ya se busca en la Deckel y de atrepida y perrego es lo que busca. Yo le sigo dando. Y al ritmo de mi reggae ella se ajusta. Si a ella quiere, por detrás, yo le doy lo que le gusta. Dale mambo, pa' que ya se busca en la Deckel y de atrepida y perrego es lo que gusta. Yo le sigo dando. Y al ritmo de mi reggae ella se ajusta. Si a ella quiere, por detrás, yo le doy lo que le gusta. Aguanta esto, mami. Dale pa' ella es lo que le gusta. No te lo 400 es lo que le gusta,кая en el loco, mami. Yo se que te gusta. Tan a Flor이고 lo que te gusta. Aguanta esto mami, dale play es lo que le gusta, como abusadura, el cuartido es lo que le gusta, dale y corte mami yo sé que te gusta, dale trabajo lo que te gusta. Si te deja tú la nebula no tengas miedo, si sandugueo contigo mami es lo que quiero, si tú quieres perreo voy a ser sincero, suéltate en la música playero. Mami si quieres perreo, aquí está playero, mueve mueve reo, aquí sandugueo, quitarme no puedo, cuanto aquí yo espero, si nos vamos a solas tu cuerpo yo lo quiero. Aguanta esto mami, dale play es lo que le gusta, como abusadura, el cuartido es lo que le gusta, dale y corte mami yo sé que te gusta, dale trabajo lo que te gusta. Aguanta esto mami, dale play es lo que le gusta, como abusadura, el cuartido es lo que le gusta, dale y corte mami yo sé que te gusta, dale trabajo lo que te gusta. Mami aquí hay perreo, aquí está playero, mueve mueve reo, aquí sandugueo, quitarme no puedo, cuanto aquí yo espero, si nos vamos a solas tu cuerpo yo lo quiero. Si se lo enseño se asusta, si no se lo pongo se disgusta, lo que quiere es que lo mío se introduzca. Yo le someto cuando estamos en el jackeo, se le va el completo y es que se pone busca. Va a ponerse abajo, ya tú sabes de esto, soy un loco pa'l carajo y que me gusta hacer el sexo, que sigue relajo pa' tu cuerpo. Yo me presto, dale mami, ponte fresca. Toma, agarra esto, ya. Aguanta esto, mami. Dale pa' ayer lo que le gusta. Toma, amosadura. El 42 es lo que le gusta. Dale, mami, yo sé que te gusta. Verrea, mami. Dale hasta abajo lo que te gusta. Aguanta esto, mami. Dale pa' ayer lo que le gusta. Toma, amosadura. El 42 es lo que le gusta. Tra, tra. Dale, mami, yo sé que te gusta. Verrea, mami. Dale hasta abajo lo que te gusta. Vendeja tú la nebula y no tengas miedo. Si soy un girl contigo, mami, es lo que quiero. Si tú quieres pa' ayer voy a ser sincero, suéltate en la música, pa' lleno. Vendeja tú la nebula y no tengas miedo. Si soy un girl contigo, mami, es lo que quiero. Si tú quieres pa' ayer voy a ser sincero, suéltate en la música, pa' lleno. Thank you. Suéltate en la música. Suéltate en la música.